Pidiendo mi felicidad Me marcho a petición de tu orgullo Me voy con otro amor el corazón Me marcho seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre tiempo el tiempo en que te conocí Siempre hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Hoy pero te llevo dentro de mí Saludos de Ceballos de Botulpo Atendiendo a tu razón Me alejo Víctima de un alter ego Me iré Aunque eres mi necesidad Me marcho Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre tiempo el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Te llevo en todo mi cuerpo Te llevo en todo mi cuerpo Gracias Gracias